La inversión extranjera directa en Nicaragua cayó un 63.8% en el 2020, según el último informe emitido por el Banco Central. Según el economista José Vélez Morgan, el gobierno debería aplicar mecanismos de retención a los pocos inversionistas que quedan en el país. Sabemos que sin inversión no hay crecimiento, mucho menos recuperación. Entonces Nicaragua está con un 60% menos de inversiones extranjeras. Cuando teníamos en el 17 mil y tantos millones de dólares de inversión directa, ahora andamos por 183, es decir, paulatinamente nos estamos prácticamente borrando el mapa de los inversionistas. Y ocurrió algo peor, que los que estaban ya presentes aquí están desinvirtiendo. Es decir, ya hemos visto en las últimas semanas que las llamadas maquilas, esas empresas que trabajan con régimen de zona franca, también se están yendo del país. Pero ellas no se van por la situación política, sino que se van porque la energía es la más cara de Centroamérica. Entonces se van al lugar donde la energía eléctrica es mucho más accesible, sobre todo para el sector industrial. Y en este sentido el gobierno sí puede hacer ciertas cosas, por lo menos darle a estos empleadores, empresas que le dan trabajo a mil, dos mil, hasta once mil personas, beneficios, beneficios serios pues en tema de energía. Y pues no ha habido digamos como la intención seguramente, pero no el operativizar pues esos beneficios a las grandes empresas. Morgan agrega que existe además incertidumbre de los inversores al ser este un año electoral. Claro, es un año electoral con características muy especiales, donde las elecciones son simplemente contiendas, contiendas de grupos de intereses políticos, pero aquí es muy difícil saber si están equilibradas. En ese sentido uno, como inversionista, se hace la pregunta de si no va a profundizarse la crisis que ya tiene varios años o no. Y independientemente del color político, eso es incertidumbre y eso no genera estabilidad, ni siquiera ánimo de continuar invirtiendo. Y los datos lo dicen, pues. Es decir, los inversionistas no vienen aquí porque están afines a un partido a otro, sino porque vienen y parece que no las toman. Se han caído en 60% de las inversiones. No hay señales ni de recuperación ni de ningún tipo. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.